¿Qué onda mi gente? Mira R. Montana, esta es una canción que escribí hace muchísimo tiempo, uno de mis primeros free, pero es de esas historias que nos erizan la piel, de esas historias que nos dejan un gran mensaje, de esas historias de fe que nos ayudan a reflexionar, a la cual titulo Maldito Cáncer, y es una conversación entre dos amigos, así que te invito a que la escuches desde Ecuador, R. Montana dice Oye, otra noche en el hospital, sin ganas de continuar, lágrimas que se desbordan, una historia y otro final, brother, tenemos que hablar, no sé ni en quién confiar, no me hables de un ser divino que no me podrá salvar, mi vida siempre fue dura, Dios nunca estuvo conmigo, mi padre me abandonó, ya estás tú como testigo, mi madre murió de SIDA, mis hermanos no me llaman, mira mi posición, postrago en esta cama, te pido cuida a mi hija, si es que no encuentro salida, cuando crezca solo dile, que siempre fue mi vida, mis horas están contadas, y si quieres orar por mi, tú siempre hablas de Jehová, pero Jehová nunca está aquí, la verdad que me entristece todo lo que estás diciendo, de tu hija no te preocupes, que estaré en todo momento, sé bien lo que has pasado, y siempre hay esperanza, el corazón de un buen guerrero, no se rinde, no se cansa, o en la Biblia lo menciona, bien claro lo esclarece, que todo se puede en Cristo, que siempre nos fortalece, pero de que sirve brother, que yo recé por ti, si es que tú no tienes fe, de que vas a sobrevivir del cabello, no te preocupes, que eso con el tiempo crece, Dios nunca te abandonó, te pide que le reces, que busques, que aclames, que creas en su palabra, o el Señor es mi pastor, y hasta la fecha no me falta mera brother, yo respeto que tú seas cristiano, pero todo lo que me dices, la plena que eso es en vano, no tengo escapatoria, no tengo solución, que tu Dios me quite la vida, o me la quito yo, yo sé que tú me entiendes, que has venido a visitarme, pero es que entre los dos, hay una diferencia grande, tú puedes gozar del mundo, compartir con tu familia, mientras yo no tengo vida, el mundo se me viene encima, te voy a ser sincero, y hablarte con la verdad, por la mañana me llamaron, del hospital, el doctor habló conmigo, tienes cáncer terminal, la quimio no fusionó, tu cuerpo no resiste más, permite tomar tu mano y hacerte una invitación, tienes que vencer al cáncer, porque esa es tu misión, porque aquí no existe cura, solo Dios la salvación, y en el nombre de Jehová, elevemos la oración, papá Dios, te invoco pero pa' pedir perdón, pero no por mis pecados, sino por su salvación, quiero que él entén razón, limpia su corazón, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios, tú tienes misericordia para renovar su ser, tú tienes la fortaleza, también tienes el poder, vamos a limpiar con sangre aquel cáncer infernal, porque tú eres la virtud y en esto eres autoridad, y sucedió, a la semana el doctor me llamó, me dijo estoy asombrado, no sé ni cómo pasó, esto es un milagro de Dios, tu amigo vive hoy, el resultado de aquel cáncer, negativo resultó. Gloria a Dios, hoy esta es una historia de fe, porque solo basta doblar rodillas, y abrirle tu corazón, y te darás cuenta como tu vida cambiará por completo, Dios me los bendiga, de Remontana.